Mil calles llevan hacia ti y no sé cuál he de seguir No tengo tiempo que perder y ya se va el último tren Quizás mostrándote una flor o hacer que pierdas el timón Poner tu nombre en la pared o amarte cada tarde creer Puedo perderme en el alcohol y dibujar un corazón Y que existe alguien más que ahora ocupa tu lugar Si quieres hoy puedes venir Hay una fiesta para ti A tu ventana treparé Si no la cierras esta vez Ese perfume de mujer Me llevará hasta donde estés En una oscura habitación Por la guarida del león Puedo perderme en el alcohol y dibujar un corazón Fingir que existe alguien más que ahora ocupa tu lugar Mil calles llevan hacia ti Y sé que tengo que elegir Y sé que tengo que elegir Mil calles llevan hacia ti Qué camino he de seguir Qué camino he de seguir Y dibujar Y dibujar un corazón Y dibujar un corazón Y dibujar un corazón Y dibujar un corazón Y fingir que existe alguien más que ahora ocupa tu lugar Mil calles llevan hacia ti Mil calles llevan hacia ti Y sé que tengo que elegir Mil calles llevan hacia ti Qué camino he de seguir Qué camino he de seguir Qué camino he de seguir Gracias